El expresidente de la CAM se declara culpable de los delitos de apropiación indebida, agravada y administración desleal por el que cobró 600.000 euros en dos cuotas. Así llegaba a la audiencia de Alicante el expresidente de la CAM, Modesto Crespo, donde se ha declarado culpable de los delitos de apropiación indebida, agravada y administración desleal por el cobro de dietas de 600.000 euros en dos cuotas, con lo que posibilita el acuerdo al que han llegado su defensa, Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular. Desde la plataforma de afectados por la CAM han explicado los términos del acuerdo. Hará un ingreso de 200.000 euros en este momento y los otros 400.000 euros los abonará en dos años más. A cambio, reducimos su condena de cuatro años, que entraría en prisión, a solo un año. Además, el expresidente de la CAM debe detallar durante el juicio cómo se gestó el cobro indebido de dietas y señalar al presunto diseñador de la operación y a quien lo hizo posible. En las cuestiones previas, la defensa de Roberto López Abad ha solicitado la suspensión del juicio, ya que dice faltan las actas del Consejo de Administración de la CAM de 2004 a 2011. A esta petición se ha sumado la totalidad de defensas y el fiscal anticorrupción Felipe Briones. El Tribunal ha explicado que se libró un exhorto a la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo ha demorado la entrega, por lo que no acepta la suspensión y espera contar con ellas el 4 de junio. El juicio continuará con las cuestiones previas los días 15 y 18 de mayo.